hola qué tal amigos pues estamos en la bahía de chetumán la capital del caribe y miren nada más lo que tenemos de fondo el mosco bobo fíjense que tiene aproximadamente unos 4 o 5 años que esta especie visite estas aguas más bien nacen en estas aguas y como podemos ver por diferentes factores tenemos una gran cantidad de estos organismos que posteriormente provocan que los depredadores de esta especie también crezcan y salgan a alimentarse de ellos y podemos observar a veces bosques que podemos parezca parecen encantados miren nada más lo que tenemos aquí amigos pues el mosquito bobo no pica pero como molesta se temen realmente por todos por todos lados miren nada más boca ojos orejas síganme para más datos de este tipo nos vemos